¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un vídeo más de Survivalistas de Salón. En esta ocasión vamos a probar hacer una recuperación de esta última navajilla que he conseguido, que es una Switcham, bueno, navajilla, una pedaza de navajilla, que es una Switcham de segunda mano muy cascada. Las herramientas están muy sucias, me he roto la uña intentando abrirlas, están llenas de arena, bastante sucia en general. Y lo que vamos a hacer es pegarle primero un lavado, luego las cachas están regular, me gustan mucho como están. Las vamos a cambiar. Y bueno, a ver cómo queda esta restauración. ¿Por qué he pillado esta Switcham? Pues porque me ha salido muy barata. Como veis esta comida es de mierda, literalmente. Pero creo que después de un apañito, de un lavado, de un buen fregado con un cepillo de dientes y agua y jabón, yo también tengo la manía de pasarles después alcohol por toda la navaja, después de haberla lavado y les da la limpia, para, bueno, tema de desinfección, le pego un lavajo en alcohol, luego las vuelvo a enjuagar y a ver si las dejo nuevas. A ver si soy capaz. Bueno, pues entonces esta es la Switcham, que ya veis que esta comida de mierda, cuesta sacar hasta la última herramienta, lupa creo que está un poquito arañada, pero bueno. Y como es una pieza que todo coleccionista de Victorinoff debería tener, pues a ver si soy capaz de recuperarla. Me ha costado muy barata, ha costado 30 euros, creo que es un buen precio para esta navaja, con gastos de envío incluidos. Y bueno, pues ya os contaré cómo queda. Volveré a abrir otra de las herramientas, es que con la cámara es diferente. Las tijeras, por ejemplo, le falta el muelle, con lo cual tendré que hacerle un cambio de muelle, el escamador está, pues, asqueroso. En fin. Proceso de lavado de la navaja. Antes de lavarla, vamos a cambiarle las cachas. En realidad no le voy a cambiar las cachas, sino solo que le voy a quitar las que tiene. Tengo estas antiguas cachas de otra navaja, que le van a venir muy bien, porque además traen el hueco para el bolígrafo. Y ya me va a quedar más completa. Entonces le voy a quitar las cachas que tiene y le voy a poner las... No le voy a poner todavía las nuevas, sino que se las pondré después de la barra. Procedo a quitarle las cachas. Le sacamos la pinza y el palillo, que yo lo suelo tirar. Y comprar unos repuestos de pinzas y palillos es bastante barato. Tengo un puñado por aquí y se los voy a cambiar después. Yo para quitarle las cachas, suelo hacer, nunca lo he hecho con una cámara delante, es meterle el... Le suelo meter o bien la navajita pequeña o bien el filo del abrelate. Una vez que lo he metido, le voy a dar palanca. Lo suelo hacer con la navajita pequeña antes que ponen el abrelate. Con la navajita lo levanto y una vez que lo tengo un poquito levantado, meto este y le voy dando giro. Tiene tres tetones, entonces metiéndola, girándola y metiéndola, girándola, y metiéndola, girándola, y metiéndola, girándola, hace que salten los tres tetones. Entonces, vamos a ver si soy capaz de meterle a... Entra por aquí, porque tiene bastante holgura. Llegamos hasta la punta primero, la del extremo. Ya ha saltado el primero, ha saltado el segundo, a la vez, y el tercero. Fuera una de las cachas, vamos a quitarle la otra. Pues lo mismo, o sea, busco la palanquilla, plaf, uno, dos, tres, y ya han saltado los tres seguros. Veis, estos son los tres tetones que encajan en estas molduras y son los que hacen en la cacha que le pego. Entonces, desde luego, la siguiente cachas, como no, en esta nueva, entran a presión, entran muy justas, y una vez que quede ajustada, ya se queda ahí. La mía quedará negra, porque será muy guay que las otras. Vale, pues ya la tengo desmontada, y ahora sí, me la llevo a darle un buen baño y un buen fregado. El proceso de lavarla y fregarla no lo voy a grabar, porque, total, en el fondo es lo mismo, básicamente va a ser lo siguiente. Abrimos todas las herramientas. Vamos a abrir todas las herramientas, la vamos a meter en agua con jabón, y con el cepillo de dientes le vamos a dar a todo, hasta que quede níquel. Cuando ya la vea níquel, ya dejaré de fregarla y de lavarla. Por todas partes, hasta que veis todas estas manchas desaparecerán, todo esto debe desaparecer, y debe quedar completamente níquel. La verdad es que está bastante bien, si mirad, las herramientas no están ninguna dañada, no están ninguna... Quitando la navaja, quitando las tijeras, que aunque se ven que el filo está muy bien, la tierra tiene por todos lados, no tiene muelle. Entonces, este muelle, intentaré ponerle un muelle que tengo aquí, a ver si le va bien, porque este creo que es de un modelo de tijera más pequeño, no me acuerdo. Lo voy a probar por eso, a ver cómo es. Y bueno, pues ese será mi proceso de restauración de esta Switchchamp. Se me ha olvidado de decir que tenía que haberme puesto guantes, pero guantes de látex, para tocarla. Vale, después de pegarle una buena limpiada, ha quedado así. Vale, ha quedado bastante limpia, bastante bien. Como veis, parece otra. Y ya os digo, por ejemplo, el... El escamador, ¿no? Pues ya no... Se ve que tiene números y todo. ¿Veis? Esta... Flama, por decirlo así. Lo importante de... De la navaja, sobre todo si la compráis... Eh... Así de segunda mano, es que os fijéis en que... No tenga mellas, no es estropeada y tal. La mierda sale. El ócido no tanto, ¿eh? Pero la mierda sale. Y en este caso era un poquito de mierda, un poquito de arena, tal. Y esto, pues... Se quita bastante bien. Ya puedo abrir todos los útiles. Aún queda alguno que está un poquito duro, que lo tendré que limpiar, pero es que ahora cuando le dé un poco de aceite, que es lo que le voy a dar en las junturas. Sobre todo con el cepillo, darle a las junturas bien, a los muelles bien, que esto quede bien limpio de arena, ¿sabes? Pues... Eso, básicamente es la... La idea principal. De... Fijaros la sierra, que ya es una sierra. No está... Devorada por la mierda. Tiene su hoja, y está, digamos, flama. La de metal, también está... Condiciones, ya... Ya es otra cosa. Es otra cosa. Algunas herramientas, esta en concreto, la hojita de la... La hojita pequeña, aún está dura, pero que también la estoy abriendo con todas las... Con todas las herramientas abiertas a la vez, y los muelles... No ayudan... En esos casos... Porque... Estamos obligando a la navaja a abrir varios muelles a la vez, y a veces están un poquito más duras. La lupa, que yo quería que estaba arañada, y era solo un poquito de... Un poquito de mierda. Entonces, está estupenda. Total, que bueno, pues aquí está mi... Mi Switcham, aún sin arreglar. Ha quedado bastante limpia por dentro. Y ahora vamos al rollo. Al final me corto. Vamos a hacer el tonto. Vamos a cerrarla de una nueva. Así, nuevo rico. Vale. Aquí está mi Switcham, tal. Y ahora le vamos a poner... Las cachas. Para ponerle las cachas, se las voy a presentar. En el lado adecuado. Vale. Se las presentaré, y después, envolviéndolas en un trapo, las apretaré muy despacito con esto. Para que haga presión uniforme por todas partes, y encajen hasta el fondo. Esa va a ser mi estrategia para ponerle las cachas. Tampoco lo grabo. Pero voy a hacerlo y ya os enseño. Vale. Muy despacito, y ya os lo cuento. Pues la idea es esa. La... La... La presento, la envuelvo en un buen trapo, para que no la presión no vaya directa. Y le voy apretando así, despacito, despacito, por ambos lados. Hasta que escuche el clac, 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 de los tres, de los tres tres dones. Ahora os cuento. Bien, amigos, ya le he montado las cachas. Ya he quedado con estas cachas negras. Son las cachas que tenía. Estaban ya por ahí, y las he aprovechado para esta navaja. Le he puesto su palillo de dientes nuevo, su polígrafo nuevo. Bien. Le he incorporado el... el destornillador de sacacorcho. No le he puesto un alfiner, porque... tengo que buscar una aguja. Yo creo que le ponen... Yo le suelo poner una aguja de coser. Eh... Me gusta más tener una agujita ahí, para poder coser cualquier cosa y tal. También le he puesto dos pinzas. Y bueno, está casi restaurada. Ahora lo que voy a hacer es echarle un poquito de aceite por aquí. Un poquito de aceite por aquí. Moverle un poco los útiles. Y voy a reafilar la hoja principal, la hoja secundaria y el... y el formón que está un poco mellado. El formón está... ligeramente mellado. Es nada, casi. No se aprecia. No se aprecia. A ver si esto un poco bien. Si no se aprecia, pero ves ahí un pequeño brillo. No se aprecia. Está un poquito abriado. Esto ahora me paso por la piedra y... y lo reafilo. Y luego la hoja... la hoja pequeña... corta. Corta ya, pero... sigue dura. La hoja grande. Está más suertecita. Y corta. Y la verdad es que... está muy bien. El pelo no está... no está tocado, no está mellado. No ha tenido buena vida esta navaja. Aunque haya esta comida de mierda, no la han maltratado en la ciudad. Y... bueno, así va a quedar mi suicha. Le he dado aceite por todas partes. Las hojas ya abren con cierta facilidad. Aún no la he... aún no la he afilado. Una de las cosas que tenía... era que a la navaja... que a las tijeras... le faltaba... el... el muelle. Y le he puesto el muelle... el muelle... el muellecito de navaja. O sea... un muellecito para las tijeras, perdón. Y la he lubricado. Y ya veis que va bastante bien. Funciona con... con normalidad. Entonces ya por último... lo que me queda es afilarla. Mira, ya la hoja pequeñita... ya se abre bien. Después de haberle... dado aceite. Para montarlo... lo único que hice fue... encajar el muelle... en el hueco que tiene ahí... digamos entre... el agujerito y la de... el cuerpo de las tijeras. Aquí hay una ranura... que es por donde entra el muelle. Encaje el muelle primero ahí dentro... hasta que lo apoyé... ajustando el... el... el muellecito fuera. Estaba... costaba mucho ponerlo... y entonces lo encaje un poquito. Después con un alicate... apreté... hasta que escuché... el clack del muelle... entrar en el agujero. Y con eso se pone... mucha gente... o por ahí hay un vídeo... donde te lo hacen... con el propio alicate... de otra Victorinox... apretando... y te lo colocan... entonces ya se lo coloque... les he dado una pasada por la... por la piedra... las tijeras... una pasada por esta de... de C3... por el lado de la cerámica... varias veces... que no estés afirándola... solo en este sentido... de acuerdo... y creo que han quedado bien... y para afirar la hoja... he utilizado... pues el afirador de Victorinox... que tiene una piedra ya... que viene muy bien... con el ángulo ya previsto... para que le des con la... con la propia hoja... y por último... unas pasadas por el... por la cerámica... la hoja grande... no ha quedado tan afilada... como yo esperaba... aún así... está bien... haré la típica demostración... para que todo el mundo vea... cómo ha quedado... se agarra un poquito... no hay trampa ni cartón... pero bueno... hace un corte bastante bien... a ver... la hoja pequeñita... ha quedado algo mejor... arrolla un poquito... todavía... la verdad... corta bien... pero de fábrica... corta mejor... sin embargo... está sobrada... dentro del papel... y las tijeras... y las tijeras... y vamos... Han quedado estupetas, el formón que también lo he tenido que afilar, ya no tiene las medias y se agarra, tiene filo. También lo he hecho con la de C4, dándole unas pasaditas y unas pasaditas en el sentido contrario. Y bueno, así ha quedado. Y ahora por último voy a hacer algo que solo pueda hacer, bueno, no solo lo puede hacer, pero que una navaja hace mejor que un cuchillo. O por lo menos pienso yo que esto lo hace una navaja mejor que un cuchillo. A vuestra salud. No me paga nada el suelo. No me paga nada el suelo. Gracias por ver el video.